puso ese comentario, pero no. Saludos, Oscar Vázquez. Bueno, les voy a dar un ejemplo de lo que hoy ocurrió, por ejemplo, en mi caso. Hoy ocurrió algo interesante, miren. El día de hoy me llegó esta denuncia. Me mandaron un mensaje directo por Twitter y me dicen que llegaron estos cubrebocas al Hospital General de León. Estos cubrebocas. Parece que la tela es peyón, es como si fueran de peyón. Se ven muy ligeros. Y yo le hice esta crítica a Diego Cinjo. Acuérdense que en Guanajuato, ¿dónde? Ah, siempre le digo a Cinjo, pero sí no es. Disculpe usted. Yo le hice esta crítica a Diego Cinjo porque acuérdense que en Guanajuato no está el Insabi y que él decidió hacerse cargo del tema de salud con los recursos del Estado. Entonces, pues yo cuestionaba justamente que denunciaran esto. Me criticaron por no poner la fuente y una denuncia previa que recibí por parte de la senadora Antárez Vázquez, la senadora de Morena, me dijo que quienes criticaban, quienes llegaban a criticar al gobierno de Diego Cinjo, sino del sector salud, eran ubicados, perseguidos en redes sociales y los corrían de su trabajo. Dada esa circunstancia, yo me resigné o dije no voy a decir quién me manda, no voy a poner ni el screenshot de la persona que me lo manda, voy a omitir por completo el nombre para evitar arriesgarme a esta situación, a que localicen a esta persona y que ocurra. Me contesta la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, me dicen que eso es falso, que en el Hospital General de León se dan cubrebocas en el 95 a quienes están en el área de riesgo directo con los pacientes COVID. Acá veo a muchas personas que empezaron a defender al gobierno en Guanajuato, lo cual es muy loable, perfecto. Entonces, acá lo que yo pregunto es, niegan que se estén entregando estos cubrebocas en áreas de COVID, pero entonces se están entregando en otras áreas, ¿en cuáles? Aquí lo pregunto y no hubo respuesta. Ya no encontré ninguna respuesta. Acá me dicen, bueno, en tu denuncia estaba segura que lo están entregando para COVID, pero ahora ya no hay preguntas. Quieno primero se pregunta y luego se asegura. Estoy ejerciéndolo, mis amigos. Yo presento la denuncia al gobierno. El gobierno me dice que no. Yo pregunto porque dentro de su respuesta no me están negando que los están entregando en otro lugar. Ellos dicen que en ese hospital no se están entregando para COVID. Entonces yo cuestiono si no se están entregando en otra área. Ahora la gente critica que yo cuestione esto dada la respuesta. De hecho, de eso se trata. Creo que para muchas personas no queda claro que cuando uno está haciendo estas, yo hice la acusación, sí, sí la hice. Me contestaron y dijeron que era falso y que no estaban entregando en área de COVID. Entonces, dada esa respuesta, yo puedo preguntar. Creo que queda claro que se puede hacer o me equivoco. Yo pregunto si no se están entregando en COVID, si se están entregando en otra área. Si es así, ¿en cuáles? No me contestan. Vienen, obvio, muchas personas que me dicen mejor investiga personalmente para que salgas de la duda. Es lo más correcto. Pero justamente yo dije, ¿quién es la fuente? ¿Con quién debo de investigar? Con la Secretaría de Salud, ¿no? Digo, creo que no me estoy equivocando tanto a la hora de hacer esto. Aproveché, mis amigos, que la Secretaría de Salud se dignó a contestar un tuit. Si está la persona que es la fuente a la que tengo que preguntar, que es la forma en la que tengo que investigar directamente porque no vivo en Guanajuato, entonces, ¿por qué no contesta? Creo que esta parte no queda segura. Ahora, para los que tienen dudas, yo ya había metido una solicitud de información a Transparencia de Guanajuato, particularmente para que me informen sobre el material que se está comprando, las facturas, cuánto se ha gastado, el tipo de producto que se está adquiriendo y el tipo de contrato, que muy probablemente es adjudicación directa porque estamos en una emergencia. Yo ya lo pregunté, no me contestan. ¿Qué quieren que haga? Que vaya a la puerta del gobernador y que le toque y le diga, oiga, señor gobernador, ¿me contesta usted? Esa es la parte que a muchas personas como que todavía no les queda claro de qué se trata esto. Ahora, acá dice una persona, probablemente en el área de consulta o en el área de urgencias no respiratorias, son adecuados para quien no tiene contacto con pacientes respiratorios. Aquí me dicen, tu cubrebocas se ve de mejor calidad y tampoco estás en contacto, sí. Y aquí me dicen, estoy en el área de urgencias no respiratorias, pero este es el que uso diario y yo lo compré. ¿Por qué? Cuando voy al área de consulta de urgencias me dan cubrebocas del normal, de este. Aquí la pregunta es esa, es simple. Creo que no tiene mucha lógica. Creo que no hay mucha lógica en esta parte porque si no se está, aquí dicen Jesús Fas, y las pruebas Fas y la cargan un celular en el hospital y con una simple foto se confirma si los están dando o no y eso es algo que el gobierno debe hacer. Es que acá, o sea, uno puede cuestionar, el gobierno dice que no, va, yo de buena fe les voy a creer. Para eso hice una solicitud de información, para que con facturas en mano se pueda comprobar, ¿no? Y si eso no aparece en las facturas y están entregando, entonces es una donación y no hay nada realmente que criticar. Si el gobierno está entregando cubrebocas y aparte están dando esos porque se los donaron a alguien o no sé qué pasó, no hay mucho que criticar. Pero si el gobierno no está dando lo que debe de dar y están dando solamente esos, entonces creo que tenemos mucho que criticar y más en un estado que dijo no a el presupuesto o no a la mano federal en temas de salud. ¿Por qué? No porque esté mal, sino porque hay que ver justo cómo está funcionando el ejemplo de un estado que está funcionando sin la mano del gobierno comparado con los demás que están solicitando la chamba del gobierno, ¿no? Y la intervención, perdón. Ahora, esto es lo que ocurrió. Todavía lo retuiteo, ¿no? Todavía aquí en Twitter. Lo retuiteo y pues... Pues a ver si ya me respondieron. No, cero. Cero. Tan, tan. Eso es lo que uno cuestiona. Esta es la chamba que se debe de cuestionar, mis amigos. Creo importante que hay que cambiar también la percepción de que el periodismo solo se tiene que ocurrir, solo tiene que pasar de una sola manera. Creo importante que cada quien tiene su estilo. Yo particularmente aproveché que me consultó la Secretaría de Salud. No me volvieron a contestar. Entonces, pues ahí me deja muchas más dudas. Sigo esperando, sigo esperando la confirmación de la solicitud de información, la respuesta, perdón, de la solicitud de información que mandé para ver conforme a facturas qué es lo que hay. No, no es para atacar al gobierno, dice Jonathan, que es para atacar al gobierno. No, no estoy buscando atacar para nada. Simplemente estoy buscando respuestas. A mí me llegó una denuncia. Ahora, yo también les pido, porque este es un medio, siempre se lo he dicho, este espacio es de ustedes, así como es mío, es de ustedes. Entonces, en este espacio yo les pido a los que ustedes, si ustedes viven en Guanajuato o si conocen a alguien que trabaja en el hospital de León, Guanajuato, buscar esa confirmación también. Oye, si alguien comparte este video de casualmente, casual, trabaja en el hospital de León, Guanajuato, díganme si eso está pasando o no. Es otra fuente de investigación. Y si es necesario que me vaya a Guanajuato, me iré a León, Guanajuato, no se preocupen. Acá dicen...